Hola, soy Emeline Robot, más conocida como Emelbot. Y bueno, pues yo el día de hoy les voy a enseñar cómo se hace un detector de mentiras. Y lo primero que vas a necesitar es un arduino, un protoboard, cables largos, muchos cables largos, todos los que puedan, más o menos como, yo creo que como medio metro basta. Trablez un punt, una resistencia, ahí creo que ahí se nota, perfecto, muy bien. Ah, la resistencia tiene que ser de 10 kilos, eso es muy importante. No vaya a tener discusiones con nadie sobre el tema de las resistencias, no hablamos del código de colores. Le traemos velcro, pinzas para pelar los cables, y algo importante, papel albino. Vamos a empezar a armarlo. Bueno, lo primero que necesitamos saber es que Arduino es una placa de desarrollo que inventaron nuestros queridos amigos italianos, que uno de ellos, muy famoso, David Cuartiel, actualmente está haciendo proyectos para el tema de COVID desde España, y está tratando de generar algunas alianzas con los mexicanos, entonces desde aquí les llamamos un gran saludo. Y bueno, lo que hacemos con esta placa de desarrollo es conectar nuestra computadora a un mundo físico lleno de sensores, actuadores, con él podemos tener la oportunidad de aprender y apagar leds, lo crearon principalmente para que las personas pudieran, que no supieran de electrónica o de ingeniería, pudieran tener la oportunidad de hacer intervenciones. Sobre todo los artistas son quienes usan más este tipo de placas, pero actualmente la realidad es que se utilizan para temas hasta educativos. Ya teniendo como este pequeño preámbulo, tiene un microcontrolador, el cual se conecta con nuestra computadora, también existe el puerto USB, y lo que vamos a hacer es que vamos a conectar el Arduino a estas entradas, que tiene entradas y salidas, y en la parte de aquí tiene algunos pines de control de voltaje, y aquí vamos a conectar un cable dupón a A positivo y negativo, a tierra, a GND y a 5 bolsas. Entonces vamos a utilizar un cable negro y un cable rojo, los insertamos, de esta manera, y vamos a utilizar nuestras líneas de color rojo de nuestra fotoboard. Y ahí vamos a poner el cable rojo en la línea roja y el cable negro en la línea azul para que nos quede de esta manera. Entonces cuando nuestro USB esté conectado a la computadora, inmediatamente toda la placa va a estar alimentada y va a pasar energía a esta parte del protoboard. Como podrán ver, aquí ya está la resistencia, no sé si ahí se enfoca, creo que sí, muy bien. Vamos a conectar otros cables del Arduino, vamos a conectar la entrada analógica a cero, a la entrada del Arduino, a la primera patita de la resistencia. Bien, vamos a usar otro cabecito dupón y quedó de esta manera, creo que ahí se ve perfecto. Bueno, ya que lo tenemos así, vamos a proceder a conectar uno de los cables que les decía bastante largos que teníamos que tener por ahí, vamos a pelarlo. Y del otro lado, pues le vamos a poner papel aluminio. Esta parte también la tuvimos que pelar. Entonces voy a utilizar un aluminio nuevo. Vamos a cortar un pedacito. Y vamos a poner el aluminio que haga contacto con nuestro cable. Y lo vamos a enrollar. De tal manera que el aluminio pues siempre está haciendo contacto con el metal del cable. El otro extremo lo vamos a conectar al positivo de nuestra platita, el protobot. Ahorita me pasó algo interesante y es que hay que enroscar un poco los cables de esta manera porque así podemos permitir que esto entre perfectamente en los pequeños edificios de la platita portobot. ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo con otro cable. Igual vamos a ponerle papel aluminio de un extremo, como ya está aquí. Y lo vamos a volver a pelar. Por eso pues eran las pinzas que les pedía. Y este lo vamos a conectar a la entrada de nuestra resistencia, donde estaba la misma línea del voltaje analógico. Bien. Y nos falta una conexión. Creo que ahí se ve. Ahí, perfecto. Nos falta una última conexión, que es conectar el otro lado de nuestra resistencia, a negativo. Entonces vamos a usar otro cable de punto, de cualquier color. Bien. Ahí está nuestro cable. Y esto es pues lo que ya tenemos conectado. Ahora lo que vamos a proceder es a conectar el cable USB al Arduino. Y conectaremos el Arduino a nuestra computadora. Y ya conectemos nuestra computadora al Arduino. Ahí está, bien conectada. Vamos a enfocar un poco en la pantalla. IDE de Arduino, que es el programa que vamos a utilizar para poder utilizar nuestro detector de mentiras. Y lo primero que vamos a hacer es ir al archivo. Ir a la parte de ejemplos. Luego a la parte de comunicación. Y ya que estamos aquí, vamos a buscar el programa que se llama Graf. Inmediatamente nos va a aparecer otra nueva pestaña, la cual vamos a hacer del tamaño de nuestra pantalla. Para que sea más fácil poder leerlo. Aquí viene pues algunas instrucciones que nos dicen básicamente para qué funciona. Y lo que hacemos es que este programa nos va a ayudar a visualizar a través de el monitor serie. Pues cuál es la información que nos está desplegando aquí. Pues está un tanto conectado nuestro detector de mentiras. Pero lo que hace es que lee el serial a través del analógico cero. El A0. Y nos va a mostrar la diferencia de voltaje que hay entre la resistencia epidérmica. De nuestros dedos respecto a la resistencia de 10 kOhm. Ya tenemos todas las conexiones terminadas. Y que ya hemos abierto el programa. Lo que tenemos que hacer es verificar que nuestro programa sí esté funcionando. Y eso lo vamos a hacer en este botón que dice verificar. Y en la parte de aquí abajo nos va a decir que todo está ok. Nos va a decir el máximo, las variables locales, la memoria utilizada, etc. Y posteriormente lo que tenemos que hacer es subir el programa a nuestra placa Arduino con este botón. Inmediatamente nos va a decir que no está conectada. En este caso lo que hay que hacer es ir a herramientas, luego ir al puerto. Y pues este, así se ve en el sistema operativo Mac OS. En Windows se ve distinto. Dice el puerto COM donde está conectado. Pero bueno, es muy sencillo. Luego, luego te dice el mismo programa donde está conectado. Lo seleccionan. En este caso yo voy a seleccionar este. Otra vez lo voy a volver a subir. E inmediatamente me va a decir que todo está bien. Y aquí ya apareció subir. Entonces lo que voy a hacer es abrir el puerto serie. Y aquí en el puerto serie pues me voy a empezar a dar la lectura del analógico. Lo siguiente que hay que hacer es ponerse nuestros electrodos, así les vamos a llamar, hechizos en casa. Si no se aprieta bien, lo que vamos a usar es el, pues el velcro que les había pedido y cuando se lo vamos a apretar. Con ese velcro pues nos vamos a ayudar para que quede pues mejor apretado, ¿no? Va a ser como una especie de gancho ahí. Y bueno pues, debido a que no hay alguien que me haga preguntas que me ponga nerviosa para ver si estoy haciendo o no diciendo mentiras, voy a escoger a alguien del público. Les presento a... Claudia Melendez. Hola. Y ella nos va a ayudar a ver si este tema del detector de mentiras funciona. Entonces te voy a pedir de favor que trates de no adivinar las respuestas con tu rostro. Ok. Vamos a mostrar pues cómo es que la consola está dando la información y cómo es que salta de un momento a otro. Y después de esto daremos una explicación de dónde vienen este tipo de máquinas y qué tan fieles son, ¿ok? Entonces no te pongas nerviosa, por favor. Muy bien. ¿Tu nombre es Ana Claudia? Así es. Ok, me cambió mucho. Muy bien. ¿Todavía quieres a tu exnovio? Sí, todavía quiero a mi exnovio. No, a ti tienes que mentir. O sea, porque a lo mejor ves tú. Ok. Oh, qué fuerte. ¿Quieres mandarle saludos? No, gracias. Este... Muy bien. ¿Qué más te podría preguntar? Una tercera pregunta. ¿Te gusta trabajar en Talent Network? Sí, sí, sí me gusta trabajar en Talent. ¡Wow! Me está diciendo la verdad. ¡Ijole! ¡Mero mire! ¿Consideras que pierdes mucho tiempo en redes sociales? Sí. No mientas. No, mentira. Pero no puedo mentir. ¿Te consideras una persona inteligente? Sí. Mentiste. ¿Sientes que no eres inteligente? Aunque sí lo es, créanme. Bueno, pues... No sé. Creo que debería ser tu última pregunta. ¿Ok? He estado a punto de descubrir quién es tu crush. Ya lo sabes, sin darte cuenta. Sin darme cuenta. Ok. Bueno, pues... Gracias, Claudia, por ser hoy la voluntaria obligada. Ok. Bueno, pues después de haber visto a Claudia, cómo se estresaba, pues quisiera explicarles un poco cómo funciona este pequeño experimento que hicimos. Eh... Hace, pues, bastantes años, la realidad es que no tengo ahorita el dato, se empezaron a utilizar unas máquinas que se dan polígrafos para poder interrogar a las personas de acuerdo a, pues, sus procesos nerviosos, ¿no? Y, ¿por qué usábamos los polígrafos? Bueno, usamos nuestro polígrafo hecho con nervino en la punta de los dedos, o en los dedos, es porque las terminaciones que tenemos en nuestros dedos resulta ser que van directamente a nuestro corazón y eso mide, pues, la frecuencia cardíaca y también, pues, miden qué tanto podemos sudar. Entonces, los dedos son muy porosos. Entonces, a través de algo que se llama resistencia galvánica de la piel, podemos medir cuál es la resistencia respecto a la diferencia de voltaje que hay en nuestra resistencia de 10 kilómetros. Ya teniendo claro este dato, lo que se pretende es que a través de, pues, ciertas sudoraciones que generamos cuando estamos nerviosos, pues, empecemos a trabajar todo el proceso de poner nerviosa a la persona. Curiosamente, pues, Claudia me confesó, fuera del aire, que cuando la verdad se pone nerviosa, pero es porque siempre la intimido, ¿no? Entonces, fue un buen experimento porque esto ayudó a que, pues, sus reacciones, además de ser ella una persona que, pues, se deja interpretar mucho por los gestos, nos permitió leer, pues, la diferencia de voltaje que se ve en la pantalla. Y, bueno, esto quiero decirles que no es 100% real. De hecho, no hay un método científico que avale que los polígrafos son un instrumento que sí nos permita saber si estamos o no diciendo la verdad. Y, bueno, pues, es un experimento muy divertido que podemos hacer en casa, que podemos utilizarlo con nuestras familias y, ¿por qué no?, jugar verdadero reto. Y, pues, por mi parte es todo. Muchas gracias. Para mí fue un placer compartirles un poquito de las actividades que se pueden llegar a hacer en casa. Hasta la próxima.